hola bienvenido a nuestro canal secundario solo baseball cards el día de hoy vamos a estar destapando y queríamos hacer este vídeo un poquito largo porque estamos con esta nueva caja de pro debut 2023 y estamos hablando que esta caja contiene los prospectos de la temporada 2023 y esto lo trae tops en esta en este tipo de caja que le llaman jumbo box vienen 24 paquetes de 8 tarjetas y también viene una serie que se llama jumbo que también trae aproximadamente de 152 marajitas pero bueno ya hoy hemos conseguido esta caja que así como llega a sí mismo se va se termina muy rápido así que vamos a ver con qué nos conseguimos el día de hoy vamos a destaparla vamos a ir destapando paquete por paquete creo que tenemos el tiempo suficiente y pues buscamos jugadores muy especiales jugadores amigos de solo baseball como lo son manuel beltré quizás un tema johnson también que por cierto en la portada de mark johnson también está aquí pudiera estar apareciendo jackson show rio y danny de andrade también jugadores que ya han llegado a las grandes ligas como el caso de el y del actor vamos a ver vamos a destaparlo aquí para que vean ustedes como vienen y bueno vienen así los paquetes tal cual en este orden vamos a ir destapando uno por uno y vamos a irle mostrando bien este tipo de paquetes tops bueno es bastante no es tan caro es bastante económico pero en sí si conseguimos algún tipo de autógrafo por lo general estas cajas incluso dice aquí que puede conseguir hasta cuatro autógrafos por caja bueno destapamos el primer paquete vamos a ver con qué nos conseguimos acá les vamos mostrando a todos ustedes tenemos a sac bing vamos a ir viendo tenemos a la ley de figuero vemos a más sin win vemos el primer cromado juan chacón una varita cromada no enumerada vemos a johan aponte de los tonos de blu jays benny montgomery también iván meléndez pro debut y terminamos este paquetico con justin fox 2 lo hemos conseguido todavía aquí en este primer paquete ningún tipo de barajitas autografiadas o algún tipo de barajitas enumerada vamos a tapar el segundo paquete vamos a ver con qué nos conseguimos tenemos a nick pittleson vemos bueno la primera varita de jackson showryu nuestro venezolano que acaba de firmar un contrato con el equipo de los milwaukee bruggers por 10 temporadas de 82 millones de dólares sin haber llegado ni siquiera a grandes ligas este jugador de del estado zulia que nosotros conocimos por si precisamente tengo prioridad de unas fotos de él desde muy pequeño estuvo jugando siempre en campeonato nacional y sabíamos que iba a estar llegando a esta instancia jason domínguez ya saben ustedes de lo que estamos hablando jiri capé en la primera varita 12 de 75 en esta agua la primera barajita enumerada que nos conseguimos 12 de 75 de este jugador el equipo vamos a ver vamos a seguir viendo por aquí tenemos a christopher pasciola de los cups cromada ángel martínez y wilma díaz seguimos destapando vamos a ver ya saben ustedes denle en like al vídeo si les gusta comenten si conocen algunos de estos jugadores cual de que cual creen ustedes de ellos que va a llegar este año a grandes ligas y nos lo dejan aquí en la casa de comentarios alex freeland vemos a temar jansson una buena varita que estábamos esperando conseguirla temar jansson vamos a ver si tenemos la oportunidad de bajar a la zona de brainington donde se encuentran los piratas de piscope en spring training chander simpson vemos a drew romo esta varita numerada de 150 la número 56 Drew Romo vemos a Corey Coffey cromada Eric Brown jr. Drew Romo normal y jorge burgo en esta serie también podemos conseguir el jugador hijo de la pared de los cardenales de lara vamos a ver que vamos por aquí starly thompson Zach Freilich que hemos visto ya creo que en grandes ligas Daniel Vásquez Everson Arteaga que lo vimos en un campeonato nacional en Venezuela y recordamos mucho de él de los campeonatos nacionales que vimos y bueno conseguimos el primer autógrafo jason morrobel morrobel de la república dominicana un autógrafo no denumerado vemos a Christopher Paciola base card orelvis martínez que ya subió a grandes ligas orelvis martínez de Nostampa Bay vamos a ver por aquí perdón con los Blue Jays orelvis martínez no todavía no ha llegado a grandes ligas estamos confundiendo con otro jugador adrián plasencia y jerry mckinsey otros jugadores que pudiéramos estar buscando concibiendo en este tipo de barajitas es el shortstop de los Phillies Brian Rigon así que vamos así tenemos la suerte de conseguirlo Gabriel Hughes Max Muncy Nervillian y Nervillian y Nervillian Cedeño este jugador que es nacido también en Venezuela vemos aquí a Tony La Russa esta serie también trae incluidos novatos pero fotos de jugadores de los años 90 incluidos aquí en esta barajita actualizadas tal cual como están viendo Tony La Russa vemos a Kelvin Alcántara Willy Vásquez Ben Joyce y Justin Crawford uno de los prospectos grandes prospectos de Philadelphia Phyllis aquí lo tenemos vamos a buscar ese autógrafo en el próximo Spring Training abrimos otro paquete más vemos a Angel Genao a Jordan Lowler Gabriel Martínez Alex Rodríguez de Novato me gustaba una buena barajita de Alex Rodríguez ahí lo vemos un dato que quería ver aquí de Alex Rodríguez jugó en el 94 en Appleton luego en Jacksonville pasó a Tacoma luego pasó con los Sprinter Welchis luego con Tampa ahí está Alex Rodríguez vemos a Jett Williams en esta variación en este insert de los Mets Luis Matos Landon Sims y Matt McLean todavía no conseguimos ya salió showroom ya tenemos a Cermar así que eso es muy importante esta barriguita vamos a tratar que ahorita no conseguimos tenemos un autógrafo y bueno mira aquí para enseñarle una vez tenemos la del hijo de la pared Robert Perez Jr de Venezuela ya va a ver que se inventó vamos a ver que ahorita no conseguimos aquí es Starling Aguilar vamos a ver si se nota bien en la cámara vemos a Andy Rodríguez Rodríguez Dylan Lesko Dustin Harris Anthony Gutiérrez de los Rangers en este insert Jerling Cofinen y Robert Hassel III aquí en este PPT seguimos con otro más vamos a ver si si se nos pasa de 10 minutos en este video quizás lo vayamos a dividir en 2 estamos aquí estampando y lo invitaremos para que vayan al siguiente video vemos a Armando Cruz a Comar Broker Texas Dylan Bieber de los Orioles Tyler Southerton vemos a Joshua Baez Krohn Denzer Guzman Jett Williams la barajita de Jett Williams y Trevor Martin vamos a seguir aquí te voy a tener una chance de hacer otros más Nick González Biscard Kaden Wallace Adjoneskis Noel Dominicano Temar Johnson en este insert buena barajita Drew Thorf este jugador fue el que fue cambiado anoche precisamente para los padres de San Diego muchos de ustedes no lo conocerán Drew Thorf es un jugador un lanzador de la temporada de 2022 terminó con 15 con 10 victorias y una derrota un gran lanzador en ligas menores vamos a ver cuándo les va ahora con los padres de San Diego Drew Thorf estos prospectos que pasaron de los Yankees por el gran Juan Soto Kevin Parada Logan Tanner y mira aquí Drew Jones uno de los grandes prospectos de las grandes ligas de los Arizona D-Bags bueno vamos a dejar el video hasta acá vamos a continuar pero en el siguiente video así que vayan al siguiente video para que terminen de ver y ver qué autógrafo podemos conseguir así de todo nos espero en el próximo video denle like compartan y nos vemos destapando más barajitas en solo el podcast en el próximo video